Eun-ji, a quien llamaré María a partir de este momento, pues no se me da muy bien la pronunciación de nombres coreanos, es una joven humilde y de buenos sentimientos que consiguió trabajo de criada para una familia muy rica. Entre sus obligaciones destacan cuidar a Hortensia, la señora de la casa que está embarazada de mellizos, cuidar a la pequeña Nancy, una niñita muy inteligente, servirle el vino a Rafael quien es el señor de la casa, quien además de ser un gran conocedor de vinos, es también un Don Juan y María debería cuidarse un poco. Mi nombre es John y el día de hoy les comparto el resumen de la criada, película coreana de suspenso que no está nada mal. Quédate un minuto y te la cuento, pero antes y como siempre, no te olvides de suscribirte. Un día María haciendo sus obligaciones es sorprendida por Rafael quien tuvo una grata impresión de su bella criada. Más tarde esa misma noche Rafael fue a visitar a María en su cuarto, quien lo estaba esperando y sin querer entrar en muchos detalles se pusieron a tocar gaitas. El romance entre el señor de la casa y la criada no pasó desapercibido y Filomena el ama de llaves terminó enterándose. María se había comenzado a ilusionar con una relación que crecía en su cabeza, pero Rafael le dejó muy claro sus intenciones con un generoso cheque al portador. Un poco decepcionada se desahoga con su mejor amiga Ricarda que se asombra del dinero que le habían pagado a María. Raquel, la mamá de Hortensia, se entera de boca de Filomena que María estaba embarazada. Aparentemente nada se le escapaba a Filomena en esa casa. Raquel decidió resolver el problema empujando a la criada de un segundo piso, fingiendo un accidente. Afortunadamente María solo tuvo heridas leves, pero por precaución se quedó a pasar la noche en el hospital. Al día siguiente antes de darle el alta le informan a María que está embarazada. Ricarda que estaba de visita le recomienda a María que no regrese más a la casa donde trabajaba, pero María le hizo caso omiso y regresó, aunque no a trabajar pues aún estaba de reposo. La amable Ricarda la dejó abastecida de un té de hierbas medicinales para que se recuperara pronto. Raquel le cuenta a su hijo Hortensia del embarazo de María. Molesta, primero intenta acabar con la vida de la pobre María con un palo de golf. Luego junto a su mamá le ofrecen 100 mil dólares para que aborte al bebé, aunque Hortensia anticipa que María no renunciaría a su bebé, así que decide envenenarla lentamente. El veneno da resultado y María pierde a su bebé. Filomena la visita en el hospital y le confiesa de haberla delatado con Raquel, así que María jura vengarse de toda la familia. Varias noches después Filomena deja entrar a María a la casa y sin mediar muchas palabras y visiblemente perturbada, se colgó del candelabro de la sala frente a los ojos de toda la familia. Segundos después se enciende en fuego, haciendo aún más traumática la escena para la familia que abandonó la casa a toda prisa. Y así termina mi resumen de La Criada, película de suspenso coreana del año 2010 que te recomiendo. Si te ha gustado ya sabes, no dudes en regalarme un like. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!